Porque eso sí, cuando las cosas buenas empiezan a sucedernos, ahí sí nos decimos que es la voluntad de Dios. Cuando a una mamá le entregan su hijo hermoso, recién nacido, no le dicen, mire, la voluntad de Dios. Eso se lo pueden decir a una mamá que le están entregando a su hijo que acaba de morir. O cuando uno va a donde el médico y se hace unos exámenes y salen todos perfectos el médico o muy poca gente le dice, vea la voluntad de Dios. No, eso lo decimos cuando esos exámenes tienen un diagnóstico que puede ser inclusive fatal. De ese Dios no nos podemos fiar. De ese Dios que está por allá en las alturas, como lo han mostrado, asomándose así a ver qué calamidad le manda el ser humano para ponerlo a prueba, para probar su amor, a ver si nosotros sí lo amamos en medio de la tragedia. Y si ese es nuestro Dios, pues antes ese Dios produce miedo, ese Dios nos espanta, ese Dios nos angustia, ese Dios ha hecho que muchos se hayan alejado inclusive del camino espiritual porque es un Dios que le pone zancadilla o lastima al ser humano. Pues bien, ese no es el Dios. Un Dios que no hace sino cosas malas. No es el Dios que nos revela a Jesús. Cuando Jesús se presenta ante el pueblo dice, he venido a liberar a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos. Vengo a ser la buena noticia de Dios en medio de nosotros.